¿Cómo integrar la inteligencia artificial y la inteligencia artificial en su proyecto GeneXus? Estamos trabajando hoy en GeneXus en lo que refiere a inteligencia artificial. ¿Y bueno, por qué el título de la presentación lleva el nombre de Para Todos? Bueno, para eso vamos a mirar un tuit, el tuit de Gina, bastante reciente, ¿no? 7 de marzo del 2018, ahí ven la fecha. Y ella nos dice, la historia de las empresas de Machine Learning. Me tomo tres semanas desarrollar el modelo. Han pasado 11 meses y aún siguen sin estar deployados. Esto está haciendo alusión a un comentario que hizo Tinesh Nirmal en Stata Conference. Es el vicepresidente de Development Analytics en IBM. El video de esa conferencia está en YouTube, si quieren lo pueden ver, está muy bueno. Y bueno, si miramos un poco el tuit, ¿quién no piensa, no? Este tuit, somos todos. Esto es algo muy común en lo que es inteligencia artificial. Por ahí lo que es el desarrollo del modelo no nos lleva tanto, pero después de hacer varias cosas, estar entrenando y demás, podemos pasar muchísimo más tiempo en ese proceso. Bien, lo primero que llama la atención de ese tuit es cómo esa persona logró desarrollar ese modelo en tres semanas. Recordemos que la inteligencia artificial, a grandes rasgos, lo que busca es modelar una función a partir de ejemplos. Los ejemplos entendidos como datos de entrada, que serían las X, y la salida Y. Si nosotros tenemos esas dos cosas, podríamos llegar a aproximar esa función. Esto es matemática aplicada. Si la inteligencia artificial no deja de ser matemática aplicada. Y para eso lo que necesitamos es conocimiento de estadística, ya que vamos a estar trabajando sobre datos, datos reales. Necesitamos conocimiento de lo que es álgebra lineal para poder realizar algoritmos computables. Necesitamos conocimiento de cálculo para optimizar a sus algoritmos. Y además necesitamos conocimiento de probabilidad, ya que estamos buscando las mejores aproximaciones a las soluciones que estamos buscando. Bien, todo esto solo para diseñar lo que es el modelo, y que lleve tres semanas, parece un poco utópico. Porque tenemos que tener demasiado conocimiento, demasiado entrenamiento para poder hacerlo en tan poco tiempo. Además, cuando diseñamos un modelo de inteligencia artificial desde cero, el primer paso que tenemos que atravesar es la adquisición de datos. De grandes volúmenes de datos. Y lo que tenemos que preguntarnos con estos datos es qué queremos aprender sobre ellos. Y eso es algo que por lo general se pasa un poco por alto. Porque, bueno, lo que decimos es, tengo una masividad de datos y, bueno, acá quiero aplicar Machine Learning, acá quiero aplicar inteligencia artificial. Y no es tan así. Si nosotros no tenemos el objetivo claro de lo que queremos lograr con esos datos, ya esto de por sí no nos sirve de nada. Bien, el segundo paso, luego que nosotros tenemos esos datos prontos, y ya tenemos lo que es pensado, lo que queremos entrenar, pasamos a hacer una selección de características sobre esos datos que nos ayuden a inferir lo que nosotros estamos buscando aprender. Luego, vamos a empezar por una etapa de lo que es entrenamiento y tuning, de lo que son esos, del modelo. Y todo esto puede llevar bastante tiempo. El entrenamiento, dependiendo de las características de hardware que estamos manejando, de los recursos que tengamos, podemos llegar a demorar días o, bueno, incluso semanas. Es una etapa bastante costosa. Luego tenemos una etapa de testing y evaluación, donde nosotros vamos a estar verificando cómo se comporta ese modelo y si nosotros estamos de acuerdo o no con las salidas que nos predice ese modelo. Si llegamos a estar de acuerdo, ahí recién llegamos a lo que es el deployment de esa solución. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que usualmente, durante la etapa de testing y evaluación, si no estamos conformes, tendríamos que volver unos pasos anteriores y volver a ejecutar el ciclo completo. Y ahí nunca podemos llegar a no hacer el deploy en un tiempo razonable. Y bueno, acá es donde vieron una oportunidad de negocio, grandes empresas. Y lo que buscaron ellos... Lo que buscaron ellos fue agrupar, si se quiere, esas tres etapas grandes y entregarnos una solución compacta de eso sin tener que preocuparnos demasiado por los detalles de implementación. Y ahí es cuando surgen empresas como Amazon, Google, Microsoft IBM, SAP y también grandes empresas de China, Baidu, Tencent y Alibaba. Bueno, todos ellos lo que están buscando es tratar de simplificar lo que es todo ese proceso del diseño del modelo de aprendizaje automático y evitamos un poco todo lo que es el ciclo ese que definíamos hoy, de estar en ese bucle infinito, si se quiere, que nunca vamos a estar conformes con lo que estamos haciendo y nos entregan soluciones compactas. ¿Qué tipo de soluciones? Bueno, si se quiere, el aprendizaje automático hoy en día está distribuido en tres grandes niveles. El primero es lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que es algo que está bastante sólido hoy en día, pero todavía sigue habiendo muchísimos trabajos. Por otro lado tenemos lo que es Computer Vision, todo lo que es el procesamiento de imágenes y video. Y luego todo lo que son modelos predictivos, que a partir de datos podemos predecir determinados valores, como comentaba hoy, por ejemplo, el ejemplo que hacía mi compañero Luis Morillo, de predecir el precio de una casa a partir de características de esa casa. Hoy en día también hay un cuarto tópico dentro de esto, que son los modelos generativos, que la máquina pueda llegar a generar cosas nunca vistas, pueda llegar a generar una foto, pueda llegar a generar una canción que nadie compuso. Pero bueno, esto es algo que recién está saliendo a la luz. Hoy en día los proveedores, esto que comentaba anteriormente, tienen su fuerza en lo que son estos dos puntos, lo que es el procesamiento del lenguaje y lo que es el Computer Vision. También hay algo sobre modelos predictivos, pero bueno, todavía están evolucionando hacia ese sector. Y bueno, si miramos esos dos grandes paradigmas, si se quiere dentro de ese ecosistema, lo que tenemos es el estudio de... el procesamiento de datos no estructurados. Datos, por ejemplo, como puede ser el audio, que sería una secuencia de bytes que representan sonidos. Eso a nosotros nos interesaría poder analizarlo y procesarlo. Lo que es el análisis de video, perdón, de imágenes. Lo mismo, que también tenemos una secuencia de píxeles, y eso queremos extraer información a partir de ella. Procesamiento del lenguaje natural, el lenguaje de por sí es ambiguo y tiene un montón de particularidades. De ahí también podemos extraer un montón de información. Y el procesamiento de video. El procesamiento de video podría decir que si quieren lo podemos ver como una fusión entre lo que es el procesamiento de audio y el procesamiento de imágenes, y además agregamos una variable temporal, el tiempo en sí mismo, visto como una secuencia de frames. Y bueno, ¿qué hay un poco dentro de todo esto? Dentro de lo que es el procesamiento de audio, por ejemplo, podemos hacer reconocimiento de speakers, podemos hacer transcripción de texto audio, y la viceversa, de audio a texto. Luego, dentro de lo que es el ecosistema de procesamiento de imágenes, podemos tener el reconocimiento de caras, la extracción de texto a partir de imágenes, hacer reconocimiento de objetos y clasificación de imágenes, para detectar determinadas cosas dentro de una imagen. Dentro del procesamiento del lenguaje natural, tenemos los clásicos sistemas de traducción automática. También podemos detectar contenido no apropiado. Algo que está muy en auge hoy en día también es el análisis de sentimientos, que a partir de una opinión nosotros podemos decidir si esa opinión fue positiva o negativa. Y bueno, después un montón de características más propias del lenguaje, a nivel lingüístico, como puede ser el análisis sintáctico, y un montón de cosas más. Así, extracción de entidades, palabras claves, etc. El video, como les comenté hoy, aprovecharía lo que son los primeros dos paradigmas, agregando además la variable temporal, y de ahí podemos sacar estadísticas de por cuánto tiempo estuvo hablando determinada persona, durante cuánto tiempo apareció en ese video, etc. Y bueno, viendo todo esto, es que hoy les voy a presentar lo que es el módulo built-in, GeneXus AI, que lo van a poder encontrar en GeneXus 16, y lo van a poder incorporar a sus soluciones de una forma muy fácil. Simplemente se instala, y ya lo tendrían en sus bases de conocimientos. ¿Qué es lo que buscamos con GeneXus AI? Bueno, como decíamos hoy, teníamos esto de los modelos, los modelos que son de por sí complicados de diseñar, y además de atravesar todo ese ciclo de entrenamiento, testeo, verificación, etc. Entonces ahí surgen, lo que comentábamos hoy, los proveedores de la nube, estos grandes competidores. Lo que buscamos con GeneXus AI es no aprender una solución particular, no aprender la solución de IBM, no aprender la solución de Microsoft, sino tener una API unificada para todos estos proveedores, y que ustedes puedan integrar fácilmente a GeneXus. Este es justamente el objetivo de GeneXus AI. Hoy en día, en GeneXus 16, es decir, en el release que hicimos ayer, ya están incorporados los que son Microsoft, IBM y SAP, e iremos trabajando en los demás proveedores en próximos upgrades. Además, hay planes de incorporar soluciones, si quiere, offline, en la terminología GeneXus, que serían soluciones basadas en TensorFlow, ML Kit y Core ML, que correrían directamente en lo que serían sus dispositivos móviles o en el servidor, sin necesidad de comunicarse con un proveedor externo. Pero a nivel de GeneXus AI se comportaría como un proveedor mazo. No habría distinción entre ellos, simplemente es una configuración y ya estaría pronto. Además, bueno, ya que GeneXus AI está dentro de lo que es el ecosistema de GeneXus, por supuesto que vamos a poder aprovechar, vamos a poder utilizarlo en cualquiera de los generadores que tenemos. Sí, en Java, .NET, NetCore, Android y iOS. Sí, todo esto programando exactamente de la misma forma y sin agregar complejidad adicional. Tenemos el módulo audio, que por el momento tenemos las primitivas speech-to-text, que a partir de un audio obtenemos el texto en ese audio. La viceversa, a partir de texto, producir audio. Luego tenemos un módulo image, de aquel lado, que tenemos un método para clasificar imágenes. Después tenemos detect faces, que podemos detectar rostros en una imagen. Por el momento lo que estamos utilizando son los modelos default de cada uno de los proveedores que les comentaba anteriormente. Pero estos proveedores ahora están evolucionando un poco y le vamos a poder pasar nuestros propios datos y no solo poder identificar rostros y ciertas características generales de ese rostro, sino que además podemos decir, bueno, este rostro corresponde a Damián, este otro rostro corresponde a Fede, que era el que me estaba llevando acá hace un ratito. Y eso lo vamos a estar incorporando próximamente también en los próximos upgrades. Analogamente tenemos detect object, para detectar objetos, detect scene, para ver una escena, que aparezca en la foto. Por ejemplo, si hoy me tomo una foto en Nueva York, ojalá, pero no. Me tomo una foto en Nueva York, me podría decir que esa imagen refiere a ese lugar. OCR, que para quienes no conocen, es una sigla que significa Optical Character Recognition, que lo que hace es, bueno, a partir de una imagen, extraer el texto que aparece en esa imagen, así en el texto escrito. Luego tenemos un módulo texto, con primitivas como detectar lenguajes, traer entidades, frases, hacer análisis de sentimientos y traducción. Y próximamente vamos a estar incluyendo también otro módulo para el tratamiento de video. A ver, ahora sí, si no se me cae la diapositiva. Además, tenemos otro módulo adicional, que es el módulo Configuración, donde vamos a tener un SDT, Provider, donde simplemente vamos a configurar un nombre y el servicio que estamos utilizando, un tipo de proveedor y una serie de propiedades, usualmente lo que serían las credenciales de acceso a esos proveedores. Además, vamos a tener un dominio numerado de proveedores disponibles en GeneXus AI. Y bueno, sí, ahora lo que respeta a la parte de codificación. Lo único que hacemos es, configuramos el proveedor, en este caso vamos a decir que queremos utilizar el Text-to-Speech de IBM, configuramos ese nombre y ese tipo, tipo IBM, luego seteamos las propiedades, en este caso únicamente me interesa las credenciales para acceder al servicio de Text-to-Speech, y hacemos la invocación a la función, que es un Procedure GeneXus, como cualquier otro. Pasando de los parámetros necesarios, en este caso sería el texto, le pasamos un tipo de voz, un local que vendría a ser un tipo de idioma, y el proveedor que acabamos de configurar, y un parámetro Messages, para que nosotros podamos manejar errores que podrían llegar a ocurrir, ya sea si las credenciales vencieron, o cualquier otro tipo de error que pueda pasar. Y eso nos va a volver el audio, que nosotros vamos a poder reproducir en nuestros dispositivos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que si yo el día de mañana quiero cambiar, no estoy satisfecho con el servicio de IBM, lo único que tengo que hacer, esto es lo que les he comentado hoy, lo único que tengo que hacer es borrar estas dos líneas, y configuro ahora que quiero utilizar Microsoft como mi proveedor, y obtengo las credenciales para Microsoft, y la invocación a la función queda completamente igual. No me suelo hacer más nada. Otra cosa interesante de esto, que al tener soluciones tan compactas, son soluciones minimalistas, podemos empezar a jugar y entremezclar soluciones para obtener cosas más complejas. Entonces, por ejemplo, si aplicamos text-to-speech, o sea, que a partir del audio obtener el texto, y ese texto lo traducimos, o sea, pasamos de un texto a otro texto traducido, y ese texto traducido, luego le aplicamos el text-to-speech, en definitiva, lo que estamos teniendo es un traductor de discurso. Esto lo podemos hacer de una forma bastante sencilla. Algo de esto vamos a estar viendo con mi compañero Marcos Crispino en el laboratorio, hoy a las 15 horas. Si se quieren anotar, pueden hacerlo en secretaría, y vamos a estar jugando un poco con todo esto. Bien, y ahora les voy a mostrar una pequeña prueba de concepto, y espero que me dé el tiempo. Esto es un ejemplo concreto que lo vamos a estar publicando en el wiki de GeneXus. Simplemente es una aplicación mobile, en este caso es iOS, que tiene tres tabs. El primero que estamos viendo es para ese que utiliza el módulo audio. Allí vamos a ver un botón que justamente lo que hace es llamar al método text-to-speech, con los parámetros necesarios, un texto y nos devuelve un audio, las cosas que ya veníamos comentando. Y vamos a ver un poco cómo funciona esto. Ahí tenemos el edit, y escribimos algo sencillo. Muy buenos días a todos. Y bienvenidos a este encuentro GeneXus 28. Ahí damos tapa al botón. Y esperamos a que se procese. Esperamos que eso nos devuelva el audio. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro GeneXus 28. Bien, bien, ¿no? Además, podemos hacer cosas un poco más alocadas, si se quiere, utilizando lo que es SSML, que permite, es un formateo al estilo XML, que lo que permite es formatear determinados aspectos de cómo vamos a decir las cosas, así como puede ser entonación. En este caso, estamos usando la etiqueta Proceded, y le decimos que lo diga bajo, ¿sí? La palabra bienvenidos. Y ese es el resultado. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro GeneXus 28. Se dieron cuenta de la diferencia, ¿no? Bueno, acá tengo otro ejemplo más que es lo mismo pero dicho un poco más alto. Lo vamos a pasar por un tema tiempo por todo esto que pasó hace un ratito. El segundo botón que veían ahí en esa pantalla es el opuesto, si a partir de texto nos devuelve, perdón, a partir del audio nos devuelve el texto. Vamos a ver un poco cómo funciona. Hola, probando. Un, dos, tres. Ahí Procesa. Un ejemplo muy concreto, muy sencillo. Y ahí nos dice y dónde bien, ¿no? El próximo ejemplo, tengo otro ejemplo más. Mi nombre es Damián y les agradezco a todos su presencia en esta sala. La dificultad de esa frase es poder identificar mi nombre, así que vamos a ver si lo puedo identificar correctamente. Perfecto, ¿no? Créanme que el resto lo sigue haciendo bien. Vamos a avanzar un poco así no atraso la siguiente charla. El segundo tab, como les comentaba, refiere a lo que es el módulo image. En este caso vamos a usar dos funcionalidades. La primera que ven ahí lo que hace es la detección de rostros a partir de una imagen. Y bueno, vamos a ver. En este caso lo que hago es tomar una fotografía desde la cámara. Ahí estoy yo el fin de semana preparando esta demo. tomo la foto y digo que voy a usar esa. Esperamos a que procese. Y bueno, una vez que termine de procesar ahí podemos dibujar un rectángulo con la cara que detectó. Ahí me está diciendo que me identifico como un sexo masculino de 26 años. Por suerte le pegó a mi edad. Escribí Daniel pero no le dio mucha importancia. Y bueno, acá hay otro ejemplo también con una foto de una compañera que sacamos hace unos días con Jessica que anda sentada por acá adelante. Lo mismo, ahí procesa. Y lo que quiero que vean de este ejemplo es que bueno, detecta mi cara, esta vez me dio menos edad, eso es bueno, me dio 23 años. Está Jessica y además quiero que vean la precisión. Identificó otra persona más allá en el fondo que estimó unos 32 años. ¿Sí? Son bastante precisos estos modelos. vamos a pasar al siguiente botón. Si este invoca la función OCR que a partir de la imagen extrae el texto y vamos a repetir un poco el proceso en este caso también desde la cámara. Estoy yo de nuevo y ahí estoy con mi sola pero de ahora del GX 28. Usamos esa foto y bueno, ahí esperamos a que procese. una vez que termina de procesar la idea es que nos muestre los rectángulos también donde identificó las cosas. En este caso no fue tan preciso como el caso anterior pero bueno, esas son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta al momento de decidir si utilizar un proveedor u otro. Acá viene otro ejemplo pero vamos a saltearlo. el último tab refiere a lo que es el procesamiento del lenguaje. Acá tenemos dos botones nuevamente. El primero lo que hace es el análisis de sentimientos. Mentira, el primero hace la traducción de un idioma a otro. Entonces, por ejemplo, si escribimos algo como bienvenidos al GX 28 y lo traducimos al japonés. Esperamos la traducción y bueno, quizás alguien que venga de Japón me pueda decir si eso realmente es la traducción de bienvenidos al GX 28. Y ahora vamos a traducir esto al inglés que ahí creo que la mayoría podemos entender que la traducción fue correcta. Ahora vamos a hacer la inversa. Vamos a traducir desde el inglés. Escribimos eso mismo que vemos ahí y traducimos eso por ejemplo al español y la traducción fue acertada. Lo que quiero que le presten atención es cómo pude identificar si se quiere automáticamente el lenguaje en el que yo estaba escribiendo. En realidad acá hice un poco de trampa porque además utilicé el otro método de Tech Language antes de hacer la llamada al traductor. O sea que el idioma de origen lo autodetecto utilizando Tech Language y luego le pido al usuario que me diga cuál es el lenguaje de destino. Acá tenemos la traducción del portugués. Bien. Ahora pasamos al último botón este que es el que hace el análisis de sentimientos y bueno para eso por ejemplo vamos a ingresar una opinión positiva en este caso mentira es negativa se me está acabando el tiempo sobre todo por el tema con la slide y bueno efectivamente ahí me dio un resultado negativo esta función nos devuelve un score como pueden ver allá es un puntaje entre 0 y 1 que nos dice mientras más cercano a 0 es negativo y mientras más cercano a 1 es positivo y bueno con esta frase nos dio que es positiva y bueno ahora voy a dejar que GeneXus ahí se despida por mí muchas gracias gracias arigató cxcxs 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 Gracias.